¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoclima TV. Comienza el fin de semana largo este viernes y continúan siendo estables las condiciones sobre amplia franja del territorio nacional. También continúan ingresando y predominando el territorio argentino los vientos del sector norte y a su vez incrementa también la humedad y a algunos grados las temperaturas máximas. En cuanto a lluvias y a inestabilidad continúa afectado el punto más austral del país y el extremo noroeste. Y para el norte del litoral, como les decía entonces, cielo cubierto a parcialmente nubulado mínimas de entre 8 y 11 grados máximas que rondarían los 19 y 22 grados en la provincia de Formosa. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, cielo despejado parcialmente nublado, excelentes condiciones por este viernes, mínimas de 6 y 8 grados y máximas que alcanzarían los 18 y 21 grados. Para la provincia de Buenos Aires y La Pampa, cielos despejados en la zona de Bahía Blanca y en Santa Rosa y en el resto al este de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas en Costa Atlántica serían de entre 1 y 4 grados y las máximas rondarían los 13 y 16. En la ciudad de Buenos Aires y en La Plata y también en La Pampa, mínimas de 2 y 5 grados máximas que alcanzarían los 16 y 18 grados. Y para las provincias de la región de Cuyo se esperan vientos moderados del sector oeste, cielos parcialmente nublados en general, 3, 4 y 7 las mínimas y las máximas alcanzarían los 18 y 20 grados. Y nos vamos hacia las provincias del noroeste argentino. Como les decía entonces, continúa inestable con probabilidades de lluvias de varia intensidad en Salta y en Jujuy y no se descarta también algunas lluvias en Santiago del Estero y en Tucumán. En la precordillera, como pueden observar, cielos parcialmente nublados y en general, las mínimas rondarán los 10 y 12 grados y las máximas con buena amplitud térmica llegarían a ser de entre 18 y 21 grados. Y para la región patagónica también continúa estable el tiempo desde el centro hacia el norte en Neuquén y en Río Negro se esperan mínimas de 1 grado bajo 0 y 2 grados y máximas que alcanzarían con excelente amplitud térmica gracias a la presencia del sol los 15 y 18 grados. En Comodoro Rivadavia y también en Bariloche mínimas de 3 grados bajo 0 y 7 máximas que alcanzarían los 9 y 15 grados. Finalmente, en el punto más austral del país y también al sur de Santa Cruz mínimas de 1 y 2 grados, máximas de 5 y 8 grados, cielo cubierto a parcialmente nublado y no se descartan probabilidades de lluvias de variedad de intensidad. Y en Malvinas, similares condiciones, mínima de 5 o máxima de 9 grados. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.